Durante la ceremonia de clausura fueron distinguidos como socios de honor Héctor Mañeto del Grupo Clarín, Nelson Belfort del Circuito Nacional de Venezuela, Guillermo Zuluaga de Grupo Visión Venezuela y Marcel Grañer de Radio Caracas TV. Los expositores coincidieron en denunciar serios problemas en la libertad de expresión en Argentina y Venezuela. En Venezuela el deterioro de la libertad de expresión empieza con todas las normas de censura que va implantando el gobierno. A eso se le suma la pérdida de independencia del Poder Judicial. Eso va llevando a que muchos medios se autocensuren. Y ahora estamos en una tercera etapa en donde a la censura y a la autocensura se le suma la aquiescencia, en donde vemos que muchos medios no solamente se autocensuran, sino que empiezan a aplaudir y a celebrar al régimen para ganar méritos, para tener acceso a privilegios de distinto tipo. Héctor Mañeto es el dueño del Grupo Clarín, quien hoy mantiene un fuerte enfrentamiento con el gobierno argentino. Mañeto dijo que la visión política de Cristina Fernández es autoritaria y pretende que exista un solo discurso sobre la realidad de ese país. Señaló que toda aquella mirada distinta a la oficial es atacada por el gobierno. Estamos viviendo una situación muy especial, donde estamos recibiendo un ataque oficialista muy fuerte, directamente relacionado al grupo, de hacer las acharadas y una ley de medios. Dijo también que el gobierno de Cristina Fernández está ejerciendo una presión desmedida sobre la justicia de su país. La justicia está sometida en este momento a una prueba muy difícil. El gobierno la está atropellando estandadosamente.